Y si, esta música, ya sabemos, le abre el telón al caballero de la Chalina. El caballero de la Chalina, ¿eh? Que no es Cacho Rubio. No, por favor. Bueno, porque hay un caballero de la Chalina Blanca. Pero la gente ya sabe que esa es la Chalina de Nelson. Sí, claro. Hola. ¿Cómo estamos? Bella tarde de jueves, qué linda tarde. Qué linda. Hoy sí. Hoy el bella tarde va como piña, Nelson. Sí, claro, claro. Porque ayer, digamos, fue una tarde de miércoles la de ayer. Sí. Nosotros, viste, le pusimos siempre esa bella. Le ponemos onda, viste. Hizo honor lo de ayer y hizo honor al día, ¿no? Pero, digamos, está en el espíritu, ¿no? De cada uno. Vos sabés que hay gente que le encanta la lluvia, ¿no? Yo soy uno. Acá hay dos. Yo soy uno. Dos team lluvia. A mí, primero que siento que riega todo, todo lo que sea planta y veo la lluvia caer y digo, esto es vida. Que la tierra respira. Sí. Y no entiendo por qué... El olor a tierra mojada, qué lindo. Viste cuando vas caminando por la calle, Nelson, y empiezan a caer cuatro gotitas de apoco y la gente corre. Yo digo, no corran, que no es ácido. Es agua. ¿Alguno le pasó de, no sé, que te agarra una lluvia o que decís, se larga a llover y salís a correr, pero deliberadamente bajo la lluvia? Esa sensación cuando te agarra, así como un ataque de salgo a la lluvia, es espectacular porque es liberadora. Sí. Yo no me apuro. Es lindo. Estoy por llegar a dos cuadras de casa y sigo. Yo sigo que me voy mojando hasta que llego y cuando llego, bueno, vemos. Es interesante. Sí, hay mucha gente que ama la lluvia. Ahí en nuestra radio tenemos varios. Nancy Gelaver es una de las amantes profundas de la lluvia. A Nancy le encanta la lluvia. Sí, hay gente que le encanta empaparse. Así que me ha tocado verlo, ¿no? Que va a decir, ¿qué hace ahí? Ahí me estoy empapando. Bueno, a mí me pasó, a ver, me pasó varias veces esto que digo. Y más los porteños que son, ¿qué estás diciendo? Está hablando, susurra ante el micrófono, Lucas, y se escucha todo. Está Camila, y perdón, que amamos la lluvia. Otra, quería decir el nombre de nuestras compañeras también. Camila también, bueno. No. Mirá cuántos. No, y te decía que me pasó, no sé si a los que les gusta correr, que te agarra la lluvia, y si te gusta la lluvia, te corres todo lo que te queda bajo el agua. Después, reza que no te dé una pulmonía, pero bueno, es muy linda la sensación. Más cuando es lluvia de verano, ¿viste? Ah, bueno, claro, eso es otra cosa. La de invierno es fría, la de verano tiene, además, la de verano cuenta con, en general, cuando ocurre, viste, tiene un cierto aire de alivio, ¿no? Siempre ocurre después de alguna jornada dura, de calor y demás, y esa se disfruta fuertemente, ¿no? Hermoso, sí, hermoso. Sí, sí, la lluvia, además, es muy borgiana, muy borgiana. Ah, ¿por qué? A ver, ¿por qué te sale que es borgiana la lluvia? Bueno, porque tiene un poema sobre la lluvia, creo que alguna vez te lo mencionamos, ¿no? Sí. Que es fantástico y que dice así, ¿no es cierto? Bruscamente se ha aclarado la tarde porque cae la lluvia minuciosa. Ah. Cae o cayó, la lluvia es algo que suele pertenecer al pasado, ¿no? Y sigue, ¿no? Esta lluvia que inunda, que moja los cristales, alegrará en perdidos arrabales ciertas uvas de una parra que no existe en un patio. La mojada tarde me trae la voz, la querida voz de mi padre que vive y que no ha muerto. ¡Qué fuerte! Exactamente. ¿Sabés qué me hace ruido ahí cuando dice la minuciosa lluvia? Porque vos decís... Sí, ves, borgiana, es impresionante. ¿Por qué es minuciosa la lluvia? A mí no se me hubiera ocurrido ese adjetivo. Y decís, la lluvia es minuciosa porque llega a todas partes, ¿no? Llega a cada recoveco, se las arregla para llegar, ¿no? Sería eso. Y después el otro que dice, si volviera a vivir no usaría paraguas, caminaría, haría, haría, haría... Sí, sí, exactamente. Ese también toca un poquito. Pero ese no es de... No, no, pero ese poema me acordó. No es de Borges. Ese no es de... Ese se lo adjudicó mucho, se lo adjudican muchos a Borges y no es. Ah, sí. Pero ya a esta altura... No es. A esta altura está... Efectivamente. No necesita, ¿no? Sí. No necesita... No, pero viste que hubo un momento en que ese poema se viralizó y ya yo considero que es totalmente digno de perdón confundirse sobre si eso no es, porque sigue apareciendo en muchos lugares, como que es de Borges. No, te aparece como tal, efectivamente. Bueno, y eso creo que ayudó a difundirlo y a darle vigencia, ¿no? El hecho de si es, no es, esto, aquello que no es, ¿no? Pero eso está... Siempre me pregunto qué diría Borges ante un poema que le adjudican y no es y que si le gustara, digo, diría, bueno, pero tranquilamente podría haber sido. Claro. O me hubiera gustado escribirlo, diría, ¿viste? No, realmente un hombre tan particular, tan... bueno, lleno de talento, ácido, ¿no? Tan ácido, ¿no? Yo no lo conocí, pero todos los que lo conocieron lo marcaban como enormemente afectuoso con su círculo, digamos, más cercano, pero ácido, ¿no? Y irónico, de un humor irónico, filoso. Sí, 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 sí. ¿Vos sabés, Nelson, que cuando era chica, viste, era, no sé, 12 años, una vez nos trae una tía a Buenos Aires, a mí y a dos primitas, que para nosotros venir a la capital era una gran aventura, era una aventura, una aventura enorme. Imaginate, desde Tucumán a la capital. Claro. Y un día, caminando por el microcentro, por la calle Tucumán, Tucumán, me acuerdo como si fuera hoy, me acuerdo hasta la ropa que llevaba puesta, una pollerita marrón con un suéter color verde agua, de punto gordo, ¿viste? Y mi tía, mi tía Lolo, nos dice, vengan, nenas, vengan, ven aquel señor que viene allá en la esquina caminando con un bastón, con esa señora de pelo blanco. Ese señor es Borges. ¡Oh, qué fuerte! Bueno, yo una vez, me acuerdo que hice un texto que se llamaba, yo conocí a Borges antes de conocerlo. Qué lindo, qué lindo título. Porque cuando luego, pasado el tiempo, empecé a leer con voracidad, maravilla y asombro los textos de Borges, que te voy a decir, los empecé a leer, yo hacía un noticiero de medianoche en Canal 9, que empezaba y terminaba tarde, hay que decirlo. Y mis horas vacías, yo me ponía a leer Borges. Y cuando entré en ese mundo, un día me apareció como una revelación de felicidad, ese recuerdo. Mirá vos. Porque dije, ¡ah! Yo lo conocí. Y no le dijeron nada con tu tía, pasaron por al lado. Imagínate, yo tenía 12 años, estaba lejos incluso de llegar al, me acuerdo en el secundario, me apareció mi primer texto de Borges, que era Pierre Menard, en el cuarto año. Pero fíjate vos cómo esta vida, esta circularidad, ¿no? No sé si a vos te pasó, Nelson, de lamentar no haber podido entrevistar a Borges. Claro. Para mí, ¿no? Sí, por supuesto. Decir, pucha, no me tocó a mí, porque era un hombre que daba muchas entrevistas. Sí, 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 sí. Pero era difícil, por supuesto, ahí en nuestra querida Rivadavia, las entrevistas antológicas las hizo Antonio Carrizo. Claro. Él daba muchas entrevistas, pero él sabía, digamos, él te las daba a quien quería, sabía, entendía. Y hubo muchos, 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 a los cuales no se las dio jamás. Después de haberlo buscado, pero años, me consta. Mira, hace 10 años que lo estoy buscando, y no se la dio nunca, ¿eh? Y después la otra, la otra es, me acuerdo que acababa de entrar al 9 y me mandan a entrevistar a Bío y Casares. Y fue la única entrevista en la que me quedé muda, no me salían las palabras, porque tenía tanto respeto que me quedé muda. Tuve que como que reaccionar y empezar porque me podía, mirá, para que alguien me mira, Nacho se ríe. ¿Te pasó que te pueda alguien y te quedás así, mudo? Sí, sí, claro, claro. ¿Quién? Pero de vos no me lo esperaba, ¿no? Sí, con Bío y Casares. No me ha pasado. Me quedé tipo que, no sabía, no sabía, ¿viste, cómo arrancar? Qué bárbaro. Igual Bío y Casares amerita, que te dije, si te deja sin palabras Bío y Casares, es lógico, digamos, no es entendible. Que a ellos tienen las palabras, nosotros nos quedamos sin. Claro, es entendible. Bío y Casares, escuchame. Yo no sé si lo entrevistaste allí en el piso que tenía ahí en Posadas, ¿no es cierto? Ahí. Y Chafí, ¿no? Ahí. Un despacho muy lindo. ¿Viste lo que era? Bueno. Sí. A mí lo que me pasó, lo que hubo que hacer, te daba entrevistas así, una vez, dos veces. Ya que lo sacás vos, ¿no es cierto? Y creo que nunca la conté. Cuando tuvimos que esperar en la biblioteca, que era impresionante, y había cuadros muy lindos, pero un cuadro sobre la mesa, boca abajo. Ah, ¿y vos querías saber qué era? Un cuadro sobre una, bueno, entonces, estábamos ahí. Es muy buena anécdota. Estábamos ahí, con una gran productora, Liliana Manna, ¿no?, que me acompañó en esa nota, y dijimos, no podemos, ¿no?, no podemos estar acá sin ver de quién es ese cuadro boca abajo. Claro, ¿qué es esto? Y por supuesto que lo levantamos. Ajá. Era un cuadro con la foto de Carlos Menem. Ah, mirá, ¿y qué hacía ese cuadro ahí? Bueno, estaba ahí, estaba, había cuadros muy lindos, todos puestos, pero ese estaba boca abajo. Mirá vos. Y no es que estaba boca abajo, ni le preguntábamos, no lo supimos. Mirá vos. No estaba boca abajo de casualidad, estaba boca abajo de ex profesor, y no es que estaban cambiando cuadros, ¿no? Fue una cosa impactante. Ah. Vos sabés que la amistad de ellos dos era tan entrañable. Tengo como deuda leer realmente toda la obra de ambos, que firmaban como Augusto Domecq. Pero hay una vez en un artículo, viste, que había algo que los diferenciaba, varias cosas que los diferenciaban, ¿no? Pero, pero bueno, a Borges le gustaban los gatos y a Biói le gustaban los perros. Entonces, un día Borges cuenta en uno de tantos diálogos que quedaron registrados, que a él no le gustaban los perros, pero que debía reconocer que el perro de Biói era una muy buena persona. Pero bueno, usted nos podrá decir, Borges, cómo le va, cómo anda. Sí, acá estoy. Ay, qué privilegio. Contento. ¿Está contento? Los perros, sí, los perros son bastante fieles, pero también tienen la costumbre de confundirse con los humanos, ¿no? Ajá. A veces. Ahí está. Se molestan en la cama, ¿no? Claro. A veces está echado y se vienen confianzudos. Confianzudos, claro. Sí, sí, sí. Y los gatos también son peligrosos, ¿no? Porque hace Terrajunio, ¿no? Sí. Sí, claro, claro, claro. Son más independientes. Son más independientes. Claro. Claro, claro. Se cansan de uno, se van. ¿Y usted entre obra y obra se ocupaba de sus mascotas? No. Las mascotas generalmente estaban ahí merodeando, merodeando. Sí, sí, más que nada, leer, y tener algo, no. Borges, ¿lo quiere saludar el presidente? Sí, sí. Sí, uh. Ay, digamos, estarás con Conan, digamos. Ah, claro. Sí. Debe estar con Conan, seguramente. Sí, es mi lazarillo. No. Ah, mirá. Me guía. Es mi lazarillo, es muy bueno. Me guía por los caminos de la libertad. Ah, mirá. Son caminos difíciles. Borges, está con Conan, chicos. Caminos complicados, pero me guía. Borges, ¿usted hubiera votado a Javier Milei? Sí. Frente a Sergio Massa. ¿Usted sabe que la democracia es un abuso de la estadística? Así que nunca creí demasiado en la democracia. No, no es así, ¿no? Sí. No es así. ¿Es un poco anarcocapitalista usted, Borges? Anarco, a secas. Anarco, claro. Claro. Sí. No estoy dispuesto a obedecer orden de nadie. Bueno, es un poco libertario. Me parece que debería ser lo mejor. Y un poquito gorila también. Más en esta época. No. Soy no peronista. Claro. No pertenezco a ese espacio. Si me quieren calificar, bueno, califíqueme. ¿Y usted, presidente, qué le dice a Borges? Digamos, o sea, que vamos a ponerle ese nombre al Centro Cultural Kirchner. Ah. Ah, bueno, qué gesto. Está entre las opciones. ¿Cuáles son las opciones? Pero ya hay un Centro Cultural Borges. Claro. Borges, ya hay, claro. Claro, claro. Que repiten, sería un exceso. Claro, no le gustaría. Muy bien, Borges, muy bien. Presidente. Muy bien, qué humildad, la humildad de los grandes. A veces, para recordar mejor, lo mejor a veces es el olvido. Claro. Pero, presidente, para usted, Borges, que está ahí con Conan, ¿es parte de las Fuerzas del Cielo? Claro, claro. No, digamos, o sea, lo mismo que Pugliese y que Atahualpa Yopanqui, digamos, o sea, son... y que Iorio, digamos, o sea. Qué mezcla, ¿no? Sí. Qué mezcla, ¿no? Qué mezcla. Vicky Villaruel es fanática de Iorio. No, está bien, pero es una mezcla. Sí, sí, sí. Esos son artistas, bueno, libertarios y que nunca necesitaron de cobrar del Estado, digamos. Claro. El tema, presidente, es cómo se combina, ¿no? Este fanatismo por Borges, también, bueno, con algunas decisiones suyas medias raras, medias extrañas, ¿no? Porque, ¿qué decisiones extrañas? No, no, hay algunas decisiones raras. ¿Cuáles decisiones extrañas? Los nombramientos de la Corte, por ejemplo. Bueno, eso se aprobará, digamos, o sea, al Congreso, sin la oportunidad de voltearlo. Ah, bueno, bueno. Por lo que veo ahora, están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo, la casta. No están de acuerdo con la ley ómnibus ni con los DNU, pero cuando tiré a estos dos dijeron, sí. Sobre todo cuando puse el hijo, dijeron todos, sí, cómo no. Cómo no. ¿Y no le hace ruido a usted, presidente? Bueno, por eso. ¿No le hace ruido? ¿Sabes qué? Es mi segundo principio de revelación. ¿Cuál? Sí, pero es un juez de corte. Bueno, le mostré a los ojos de todos que, digamos, o sea, es un abogado que pertenece a la casta. Ah, y usted está dispuesto a convalidarlo. La casta está de acuerdo en votarlo. Claro. Digamos, o sea, sí. Hay que reconocer que la única que se ha opuesto muy fervientemente fue Carrió, Lilita Carrió, la verdad que Lilita, desde el vamos, manda a toda su tropa a hablar de este tema. Sí, sí. Yo le dije hace muchísimos años que el hijo era Kierner, un socio de Vido. No, no. ¿Y qué le dice, doctora Carrió, el silencio de Cristina con este tema? De Cristina, de Lutó, de Macri, de todos. ¿Qué me va a decir? Todos amigos. ¿Qué impunidad? Todos amigos del hijo. ¿Qué impunidad? ¿Qué es la consagración de la impunidad? ¿Qué es Lorenzetti? ¿Está? ¡Qué fútbol! No, ¿por qué se dice? Porque Rosati es peronista, pero es buena persona. ¿Rosati peronista, pero buena persona? ¿Qué definición? Al final Rosati. Es como su cupo mínimo de peronista. Es como que es buena persona. Pero Lorenzetti quiere... El hijo es como que une a toda la casta, entonces. Quiere tener un cómplice. Claro, claro, claro. ¿Está? Bueno. Uy, ¿qué le pasa, Lilita? No, yo estoy tranquila. ¿Está tranquila? Los que están nerviosos son otros. ¿Está preocupada por el tema de la suba de precios? ¿Le está alcanzando para llegar a fin de mes? Tengo que hacer ahora... Me tengo que abrir un OnlyFans. ¡No! ¡No, Lilita! No sé si OnlyFans, pero lo tenía en la última entrevista que dio, la vi muy peinada. Ustedes recuerdan que Mirta, cada vez que iba a su mesa le decía a Lilita, arreglese un poco, peínese. Y ella no le daba importancia a su imagen. Y ahora tenía como un batido. Un batido. Mirá, Lilita. El peinado de la 99, parecido. Claro, ¿te acordás que tuvo una época ahí, la doctora Carrió, en la cual aparecía desalineada la ropa, no le interesaba? No le interesaba. Me acuerdo que una vez vino un programa del Juego Limpio en OJotas. Claro. Sí, sí, sí. Pero tenía las uñas pintadas de los pies. Claro, que no se diga, ¿no? Era... 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 aceta. Sí. Ah, totalmente. Lo cuento porque yo lo contaba. Estaba viviendo un viacrucis, Nelson. Estaba en una etapa de... viviendo un infierno. Sí, sí, sí. ¿Qué fue? La época del 3%, ¿no? No, no, no. Previo a eso. No, fue a 2000, no, 2000. Ah, bueno, en 2001. Ah, claro. Ah, cuando cayó todo, claro. Cuando estábamos creando el Ali. Sí, sí. Claro. Cuando ya se había peleado con Cristina. Estaba ahí a punto de pelear. Me había desilusionado de Alfonsín y de De La Rúa. En esa época. Claro, claro. Yo estaba viviendo un viacrucis. Estaba sufriendo. Estaba como Cristo en carne viva. Claro, fue el 3%. ¿Y ahora cómo está Lilita? No, ahora estoy maravilloso. ¿Quién le gusta el gabinete, Lilita? ¿Alguno le tiene que gustar? Ninguno. ¿Algún ministro, alguien? ¡Epa! El pose me gusta porque es calladito. Ni habla, se ve que le comieron la lengua a los ratones. Es cierto, es cierto. No habla nunca. Ahora tiene que ir al Congreso a exponer. No se lo conoce. No se conoce la voz, ¿no? No, no, no. La gente no lo conoce. Eso le atrae a usted. Es el que hace menos daño. ¿El resto? El que hace menos daño. El mal menor. El resto son todos tóxicos. Todos tóxicos. ¿Y Patricia, que eras amigas? Eran amigas. No, no somos amigas con Patricia. Pero si usted le dio un abrazo el día de la elección, le dio un beso. Yo la comprendí a ella, la comprendí, comprendí su historia, comprendí que nunca tuvo convicciones muy fuertes, que siempre que sopla el viento, va para el lado que sopla el viento. No es mi personalidad, ¿está? ¿Me siguen? Porque yo no estoy acá para decirle a ustedes lo que les gusta escuchar. Estoy para decir verdades. ¿Y qué sabe usted que no gusta escuchar? No, nosotros queremos escuchar lo que usted piensa. Ustedes siempre quieren que opine de acuerdo al clima actual. No, no, no. No, no. Ay, mirá, repareció Nachito Torre. Repareció Nacho Torre, el gobernador de Chubut. Que usted también está en contra de Nacho Torre. ¿Qué le hizo? Pero pobre, lo habían limpiado. Lo habían, sí, lo había. Porque cómo son los medios de comunicación, ¿eh? De golpe le hacen 10 entrevistas y de golpe lo frisa. Le mandaron el call center también, ¿no? Yo sé que es un buen chico. ¿Es un buen chico? Claro, sí, sí. Pero todavía le falta mucho. Hay que aprender de la política. Un hervor. Pero es gobernador, Lilita. Es gobernador. ¿Cuántos gobernadores tuvo la coalición civil? De la coalición civil, de Lari tuvimos a la del sur, ¿te acordás? Fabiana Ríos. Sí, así. Y después se fue con Cristina. Después se hizo medio Kirchner. Sí. No, medio Nelson. Medio, era más Kirchnerita que Máximo. Se hizo Kirchnerita por necesidad. ¿Por necesidad? ¿Por necesidad? Sí. Se hizo Kirchnerita por necesidad. Claro. Nosotros no teníamos un peso. ¿Qué le iba a bancar la fundación a Naren? No. Me muero. No. Bueno, pero la gobernadora. Claro, gobernadora. Bueno, y Nacho Torres es gobernador. ¿No lo quiere incorporar a la coalición cívica? Le ganó a gobernadores más. No, él es del PRO. Él es del PRO. Es Pituquito. Él es del PRO. Así que tendrá que arreglarse el PRO. Claro, pero usted forma parte del PRO por el cambio, ¿se acuerda? ¿Está unido el PRO o está partido el PRO? No, está partido. Más bien el problema que uno ve es que tiene la tensión de cómo acercarse a la libertad de avanza, cómo unirse sin que lo absorba. Claro. ¿No? Esa es la tensión. Sobre todo de cara a que ahora Karina Milay va a lanzar una libertad de avanza en la ciudad, con lo cual... ¿Cómo hacer que no te coma el voto? Claro. Claro. Porque es un voto concurrente ese, ¿no? Es un voto muy parecido. Es el voto antikinerista, claramente. Y de centro-derecha pura, digamos. Totalmente. Entonces ahí el problema... Bueno, el radicalismo tiene también una tensión parecida interna. Sí, todo. Porque tenés un costado muy socialdemócrata, casi K, y un costado que es de, si se quiere, de centro-derecha, pero que... Qué generosa con el casi, ¿eh? Estuviste muy generosa, Cris. Cásica. Cásica. Sí. Para mí el problema, no sé a quién se lo escuché la otra vez, que el gran problema del radicalismo es que tiene una dirigencia, una conducción, que creen ideas de centro-izquierda y tiene un electorado, un público, un comprador del producto de centro-derecha. Entonces ahí está el problema del radicalismo, me parece, ¿no? Que le habla como centro-izquierda y cuando va en busca de votos tiene que ir con la centro-derecha porque si no, no lo vota nadie. Es una gran definición. A propósito de eso, ¿qué tal? Gracias por el llamado. Grande. Rosendo, ¿cómo estás? Gracias por venir, Rosendo. ¿Cómo definís este...? Vos sabés que a propósito de eso, vi justamente redes sociales, que ya sectores kirchneristas están lanzando como opción que sí se puede crear un nuevo partido donde confluyan Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Ya lo están tirando. No, ¿en serio? Pero lo van a dejar afuera Lustó. La idea, no. La idea es crear un sector de centro-izquierda. Si esto... Pero Larreta no tiene nada de izquierda. No, no es cierto, si esto va hacia un escenario más normal, esto vendría a ser así. La libertad avanza más el pro. Centro-derecha. ¿No es cierto? Claro, claro. Y después, la centro-izquierda con los retos del kirchnerismo, justo con Horacio Rodríguez Larreta y Bartoló. Impresionante, qué análisis, qué análisis, Rosendo. Es tremendo. Y Cristina, ¿qué rol cumpliría? Y tocaría la campanita. Van a volver con lo mismo, de que va a quedar tocando la campanita. Chiquito, yo nunca toco la campanita. Soy la dueña de la campanita. Mientras no la desafíen internamente, está bendiciendo todo esto. No, una dueña que tiró Rosendo. Esto sí es un escenario normal. Si no, vamos a un escenario peruano. ¡Ah! Balcanización. ¡Uh, qué fuerte! Que se presente. Grabois por un lado, Moreno por el otro, Kicillof por el otro. Pero Rosendo, ¿cuánto voto va a sacar a Grabois? El radicalismo es que se tendría que animar a llevar su candidato con la lista 3, ¿no es cierto? Bueno. Pero el problema es... Sin colisión. Es qué radicalismo. Bueno, por eso. No es qué candidato, es qué radicalismo. Bueno, por eso. Todo de Lorido. Este es el otro escenario que estoy viendo. ¿Y qué peronismo? Porque hay un peronismo con Milley, un peronismo con Yarjora, un peronismo con Cristina. Y de eso fue inteligente Milley en incorporar a Pichichi Scioli, ¿no? Porque de alguna forma es como que le saca un brazo importante. Claro. ¡No! No lo reyes así, Rosendo. No digas... Bueno, pero... No, Rosendo. Le saca. Le saca. Le saca. Le saca. Una parte. Una parte. Un miembro. Un miembro, digamos así. Le saca un miembro importante al peronismo. Yo creo que después de esto, el único que nos puede sacar de esta duda que nos plantea Rosendo es Carlos, ¿no? El único que puede entrar acá y poner un manto de lucidez, ¿no? De piedad, no. Sí. No. No, no, no. Últimamente, no sé si me leyeron, pero estoy implacable. ¡Uh! Estás como loco. Estás tremendo. Estás tremendo. Estás como loco afiladísimo, Carlos. En tu mejor momento. Me voy a meter en la web de La Nación y mira, sigue estando entre las más leídas. Y perdíse, Carlos. Es imposible que no mida tu artículo. Impresionante. Que exigen una lectura muy concentrada, Carlos, porque al décimo renglón, con tantas conexiones, digamos, es laberíntico, ¿no? Claro, claro. Es como elige tu propia aventura. Tenés que volver como para saber de dónde viniste. Al décimo renglón decís, este nombre era, espera, ¿quién era? Era aquel que hacía tal cosa. Pero eso no habla mal de Carlos, Nelson, es tan preciso. No, habla mal de nosotros. Claro, porque es al revés, claro. Exhibe nuestra ignorancia. Exactamente. Arribas, Magdalani, bueno, sí, 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 unos cuantos nombres. Lijo. Claro, claro, claro. Lijo te estás haciendo un festival ahora que te lo mandaron para vos. Es que nacen varios nombres. Claro, sí, sí, hoy sí, hoy sí, es que nacen a full. Impresionante, Carlos. Es como cuando denunciaste al fiscal Escapolán. Sí, Rodolfo Barra, sí. De golpe van a ir apareciendo nombres así. ¿Soñás con tus columnas? ¿Soñás con lo que vas a escribir, Carlos? ¿Te aparecen en sueños estos personajes? No, generalmente a la noche me clavo una pastillota al día siguiente. ¿Cómo? No. Ni me acuerdo lo que es. No, Carlos. Es lo mejor. No, de ninguna. Qué bárbaro. De ninguna. Y después cuando te despertás, ¿qué pasa en el momento? Descubren que la anestesia también es muy buena. No. Una vez que te ponen... Claro. Claro. ¿Viste? No te querés despertar más de eso, ¿no? Dicen, Carlos, Carlos, ¿eh? No, sí, sí. Qué fuerte esa sensación de haberte perdido. Y no te querés despertar más. Qué fuerte esa sensación de haberte perdido un tramo de la vida que no... Sí, claro. Porque no es como el sueño cuando uno se va a dormir. Es como un reset. No, no. Sí. Como un reset. Sí, sí, sí. Yo cuando me hice que tuve que tomar la... Que me sedaron, me apagaron la tele, me desperté reconfigurado. Sí. Hasta quería hablar con los taxistas, ¿viste? ¿Viste qué? No. A mí no me gusta. Sí. Totalmente. Te mando un gran abrazo, Alberto. Un taxista que me llevó el otro. Te sacan tema de conversación y vos haces... Te dice... ¡Vos sos el de la tele, pibe! Zurdeli. ¿Te hacés el dormido, Nacho, a veces? No, jamás, jamás. Pero te pones los auriculares, por ejemplo. Pero reconozco que voy muy concentrado en el teléfono y me cuesta mucho. Lo que pasa es que ahí, si uno va... Yo laburo en el auto. Claro, eso. Yo me tomo taxi por eso también. Y lo que trato es de decir de la mejor manera, ay, discúlpeme, estoy trabajando. Porque el otro por ahí le da la ilusión de hablar, ¿viste? Ya se agrandó, ¿viste? No, no, mira. No, diga eso. No, no se llama la onda. No sea así. Te juro, Quique, que si me llevas un día, vas a ver, soy re amorosa yo. Epa. Ahora, no me busques. Así son los taxistas. No la pelees con el quinerismo, claro, claro. Porque si me buscas, me vas a encontrar. Hola, Carlos, soy el sotreta. No. No. De vuelta, Carlos. Saludos a todos. Las basuritas. Va este chiste, se encuentran dos amigos. ¿Cómo te va? Bien. Recién vengo del hospital de verlo a Luis. ¿A Luis? Ayer lo vi en la discoteca bailando con una morocha tremenda. Ah, vos lo viste, la esposa también. No, pobre Luis. Muy bueno. Gracias a Facundo Gómez. Sí. A Juan y Prieto, que también nos manda saludos de posadas. Roberto Monzón dice, hola, Carlos, suena el celular de la esposa. Como ella está en el baño, contesta el esposo. Ay, no, no. Sí, hola, hola, ¿se encuentra Josefa? Sí, está en el baño. Ah, dígale que habla el que la hizo mujer. Mire, señor, a mí no me importa su historia. Disculpe, no entiende. Soy el médico que le hizo el cambio de sexo. No. Muy bueno. Gracias, ¿eh? Después Santiago Dunes dice, hola, Carlos, contento por escucharte luego de tu paso por Operación Jajá. Un abrazo desde una Montreal, bajo la nieve, que esperamos que sea la última nieve de la primavera. ¿Qué me perdí? Claro, claro, claro. ¿Qué me perdí con Operación Jajá? No, la Operación de Vecita. Claro, la Operación de... Ah, mi amor. Javier Betancur también nos manda saludos desde Uruguay. A ver quién más. Patri Bender, Omar Pisco también nos manda saludos desde Córdoba. Carla, desde el sur. La amiga Margarita también dice, hola, mi reina, ¿cómo estás, mi amor? Bien, sí, muy bien. ¿Los niños están bien? No te preocupes, amor, están de lo mejor. Perfecto. ¿Almorzaron? Sí, almorzaron muy bien, ¿sí? Qué bueno. Decime, preciosa, ¿qué cocinaste para la cena? Lomo a la pimienta, mi plato preferido. Ay, te adoro, divina. Siempre complaciéndome. Y decime, ¿todo tranquilo en casa? Sí, todo bien. Bien, te espero con la comidita caliente y luego el postre que tanto te gusta. ¡Epa! ¡Qué bien! ¡Iñor, viño! ¡Qué bien! Ay, no me digas esas cosas, nena, que me dan unas ganas de volar hacia allá ahora mismo. Sí, claro. ¿Me prometés que esta noche te pones ese baby doll que tanto... ¡Oh, baby doll! Sí, claro. ¿Sabés que soy tu clava sexual? ¡Ay! Bueno, amorcito. ¡Epa, qué fuerte! Ahora pasame con mi señora un momento. ¡No! ¡Patrona! ¡La llama el ingeniero! ¡No! ¡No! ¡No!